Livia, la señora Verónica Navia Tejada, a través de un mensaje grabado. Gilbert Humbó, secretario general de la Organización Internacional del Trabajo, señores presidentes y vicepresidentes de la Conferencia Internacional del Trabajo, jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores representantes y delegados de los sectores trabajador y empleadores. Hemos escuchado con mucha atención el análisis y la visión crítica sobre el mundo del trabajo manifestada en oportunidad de la inauguración de esta 112ª Conferencia Internacional del Trabajo. En particular, los datos que refieren sobre la reducción de tasa de desempleo mundial, que ha experimentado un ligero descenso en esta gestión 2024 de 0.1% en relación al año 2023 y que se traduciría en la existencia de 183 millones de desempleados en el mundo. Al respecto, aprovecho la oportunidad para exponer y promover la estrategia asumida por el Estado Plurinacional de Bolivia basada en la economía comunitaria, estatal, privada y social cooperativa y los logros obtenidos a través de este modelo económico. Tales son los logros que han permitido que el desempleo en el país sea reducido al 4%. Este modelo permite que las empresas públicas generen empleos directos e indirectos, además de aportar para las rentas sociales previstas por el Estado. Se traduce también en el incremento de creación de nuevos emprendimientos que a su vez generan fuentes laborales. Modelo económico que implica la continuidad de la construcción del proceso de transformación social económica promoviendo la industrialización de los recursos y materias primas. Recogemos las palabras del señor Secretario General de la Organización Internacional del Trabajo respecto de que la pobreza constituye un peligro para la prosperidad. Otorgamos plena certeza a esta afirmación. Es por ello que en conjunto debemos ratificar nuestro compromiso con la justicia social que les asiste a las trabajadoras y los trabajadores para el respeto y cumplimiento de los derechos a través de la protección del trabajo y del derecho al trabajo. En estas sus formas, la estabilidad laboral, el cumplimiento a los derechos laborales y sobre todo el derecho al salario como medio de consecución de una existencia digna donde son actores importantes los empleadores, los trabajadores y por supuesto las autoridades públicas. En este sentido, también debemos manifestar nuestro profundo rechazo a la existencia de bloqueos unilaterales y focos bélicos totalmente injustificados que pese a ubicarse lejos de nuestro territorio americano afecta de manera considerable a nuestras economías. Refiérase también que el trabajo no es una mercancía. En consecuencia, cabe preguntarse por qué algunos sectores aún consideran a los trabajadores sean dependientes o independientes como una fuerza laboral y no como un sector del propio desarrollo y agente decisivo dentro del desarrollo productivo y económico de los estados. En el acertado análisis que nos toca en esta conferencia internacional del trabajo donde se tratarán entre los mandantes los riesgos biológicos, el disfrute efectivo de los principios del derecho del trabajo, la economía del cuidado, se hace necesario reconceptualizar el alcance de la justicia social. No sólo para que se traduzca en números y estadísticas, sino sobre la prosperidad de las trabajadoras y los trabajadores, eliminando las diferencias entre hombres y mujeres, promoviendo la igualdad de acceso a la oportunidad de trabajo, la remuneración y la dignidad humana, que en mi país se traduce en el vivir bien. También queremos manifestar brevemente que como miembros integrantes de la Organización Internacional del Trabajo hemos emitido nuestra opinión técnica sobre el derecho a la huelga. A través de la consulta realizada para la Corte Internacional de Justicia, manifestando que sí reconocemos a todas las trabajadoras y los trabajadores el derecho a organizarse en sindicatos, así como el respeto por parte del Estado a la independencia ideológica y organizativa de los mismos. En la práctica debemos reconocer y garantizar también el derecho a la huelga, prohibiendo toda persecución, privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de la labor sindical, siempre que esta medida, de hecho, se adecua a las previsiones legales establecidas de manera expresa, debiendo considerar que esto constituye, luego de haber acudido a las autoridades respectivas, el único instrumento de luchas de las trabajadoras y los trabajadores. Muchas gracias. 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 Gracias.